Queridos hermanos y hermanas en Cristo, unimos nuestras voces con millones de cristianos alrededor del mundo para cantar Jesucristo ha resucitado hoy, aleluya, aleluya Jesucristo ha resucitado hoy, aleluya, aleluya Juan apre la población de Pascua con estas palabras María Magdalena llegó a la tumba mientras todavía estaba oscuro La oscuridad puede referirse a un mundo sin Cristo, un mundo sin esperanza, un mundo de pecado y muerte un mundo donde las promesas de Dios habían sido olvidadas y el pueblo de Dios se sentía desamparado La oscuridad es una condición espiritual en el cual la presencia de Dios ya no se siente En viernes, María Magdalena vio a su maestro crucificado Los clavos traspassaron sus manos y sus pies Una espada había sido clavada en su costado María Magdalena le vio morir una muerte horrible Después, pusieron a su precioso Señor en una tumba aprestada ¿Cómo podría ser esto? Este era el hombre que había venido para remitir a Israel Ella no podía comprender ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Un mundo sin Cristo sería un mundo oscuro de hecho Imaginen a nuestra nación con sus hospitales y sus universidades cristianas Sus refugios cerrados para los desamparados Imaginen a la gente sin bases para tomar decisiones morales Familias que nunca oran juntos Imaginen un mundo sin iglesias, sin capillas, sin antares Donde nuestros jóvenes se casen por una amistad a nuestros difuntos Imaginen una sociedad sin sentido de propósito espiritual y orientación Por supuesto, algunos podrían decir que ya tenemos una sociedad así ¡Qué triste! Como María Magdalena, muchos cristianos hoy en día se encuentran en condiciones de oscuridad Pero afortunadamente no es el final de la historia Cuando María Magdalena llegó a la tumba la segunda vez Se encontró con el Señor resucitado Y Jesús la mandó como su mensajero a sus discípulos Ve con mis hermanos y diles Voy con mi Padre, su Padre Con mi Dios, su Dios María Magdalena hizo como su hijo Ella anunció a los discípulos ¡He visto al Señor! María Magdalena llegó a la tumba Mientras todavía estaba oscuro Sí Pero ahora El Hijo fue resucitado En medio de nuestra oscuridad El Hijo siempre resucita Hay la esperanza Hay la promesa El Hijo de Dios ha resucitado ¡Aleluya! 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 Nuestra oscuridad se suba pronto con la luz ¡Aleluya! 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 Tal vez por alguna razón Estar en oscuridad ahora mismo Preocupaciones familiares Problemas en el trabajo Ansiedad por tu salud y tu futuro La pedida de alguien que quien amas La Pascua nos promete Más que las estrellas En nuestra oscuridad La Pascua nos promete Que en medio de la oscuridad más profunda El Hijo resucitado Para abrumar la oscuridad para siempre Hermanos y hermanas Deja que la Pascua traiga nueva vida A todos nosotros A pesar de cualquier catástrofe Que podamos enfrentar en el mundo O en nuestras propias situaciones personales Que esta Selección de Pascua Afra nuestros sepulcros de amor Pecado Reocupaciones Dificultades Dificultades Problemas Y nos lleve De esperanza Y vida Deja que la Pascua de Recesión De Cristo Entre en ti Hoy Porque Jesucristo Ha resucitado hoy ¡Aleluya! 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 Jesucristo abre su estero hoy Aleluya, Aleluya